Y estuvo su hija ahí, ¿no? Vanessa, sí, Pati, que es la... Y la hija que no lo ha abandonado, es su primera hija. Y la que lo mantiene, según él. Según él. Ay, no, no, no. Ahora, sí, donar todo lo que ganas y todo y mejor te recuperas para... Y paga tus deudas y ponte a cuentas. Sí, claro. Pero no se refirirá nada más al premio, porque el sueldo sí se lo va a quedar. No, el dijo que todo lo que siempre ganó. No, pero además dijo, habló claramente de lo que ganó el millón, más lo que cobró por estar en el programa. Fíjate. O sea, todo. Pues no tendrá necesidad. Cómo hay gente aquí que no tiene necesidades, fíjate. Y los hijos, gracias. Pues sí. En fin. Aquí está. Vanessa Adame, la hija mayor de Alfredo Adame y que es la única con la que el actor tiene relación de sus cuatro hijos, asegura que aunque ama profundamente a su padre, para ella no ha sido fácil enfrentar todos los escándalos y demandas en los que éste se ha visto envuelto desde hace varios años, los cuales incluso la han convertido a veces en centro de insultos y agresiones. Por supuesto, porque, pues digo, yo que les hice que, ¿no? Al final, pues creo que es el riesgo que conlleva ser su hija. Y si mi papá no me ha dejado nunca en ninguna, yo tampoco lo dejo él. Sí te has hecho una piel gruesa, ¿no te has tenido que hacer eso para aguantar todo lo que de pronto se dice a tu papá? Claro que sí, pero yo sé quién es mi papá. ¿No te afecta en absoluto? No te voy a decir que no me afecta, porque de pronto hay gente que es cruel, es dura, es... Pero no, o sea, la realidad es que también me afecta cinco minutos, me duermo y se me olvida. Lo cierto es que Vanessa asegura que su padre no es un hombre violento y ofensivo como mucha gente lo señala. Eso es algo que mucha gente me dice y a veces no me creen. Bueno, el personaje de allá afuera es una cosa. Mi papá es un hombre de primera, sí. O sea, yo creo que es algo... No es lo que es Alfredo Adama en realidad. Mi papá es mi papá y lo voy a amar en las buenas, en las malas y en las peores. Vanessa también habló sobre el distanciamiento que existe entre su padre y sus tres hermanos, los hijos que el actor tuvo con Maripaz Vanquels. Sí, yo los adoro, los adoro, siempre los he querido, pero los problemas ajenos son ajenos aunque sean mis hermanos. Por último, se refirió así de algunas de las exparejas de su papá que han señalado que es la que evita que éste les pague lo que les debe, ya sea manutención en el caso de Maripaz o demandas como Diana Golden. No, 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 no. Eso no es así. Las cosas de mi papá son de mi papá, mis cosas son mis cosas, los dos hemos trabajado por tener lo que tenemos y eso no... Yo creo que es más bien, híjole, como la respuesta de alguien enojado porque quiere tener más y ya no puede. ¿Con Maripaz? No, no, yo con Maripaz en la vida he hablado, hace años no hablo y no, 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 por supuesto que no, pero me queda claro que hay gente a la que mi papá le pica algo y se inventan cosas y pues lo atacan y lo atacan donde le duele y pues evidentemente donde le duele muchas veces puedo ser yo. Para Ventaneando, con información de Ricardo Manjarres. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. ¡Ventaneando, es Ventaneando! Desde nuestra ventana te vamos hoy a acompañar Ventaneando ¡Ventaneando, es Ventaneando! ¡Ventaneando, es Ventaneando! Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear Ventaneando Ventaneando Subtitulado